Estamos festejando los 18 años de Oliver, nuestro primer nieto. ¡Ahí está la música! ¡Gracias! ¡Ahí no prende! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Se ve? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo que quieren hacer! ¡Ahí está! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!